Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Samuel Monter y bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver los pasos básicos que tienes que hacer para poder ya iniciar con tu negocio de Immunotech. Número uno, ya te inscribiste, ya pagaste tu paquete, ya estás adentro, adentro tienes tu número de ID. Ahora, vamos a ver los pasos que se tienen que hacer para poder empezar a generar un ingreso rápidamente en tu negocio de Immunotech. Ahora, debes de saber una cosa, con Immunotech es muy fácil y muy rápido poder empezar a generar grandes ingresos, es más, puedes empezar a generar ingresos desde el primer mes, ¿sale? Es, los sistemas de network marketing han avanzado muchísimo, el plan de compensación de Immunotech es extraordinario y anteriormente, ¿qué será? Hace todavía 10 años, en otras compañías donde estábamos, bueno, teníamos que primero desarrollar una gran red, una gran red para poder empezar a cobrar un poco de ingreso residual. Con Immunotech vas a ver cómo han cambiado los sistemas de pago y cómo desde el primer mes puedes empezar a generar regalías y puedes empezar a cobrar también bonos de inicio rápido, ¿no? Que son muy, muy buenos y muy poderosos. Ok, ahora, esto ya lo has escuchado, te voy a decir algo que lo has escuchado no una vez, sino muchas veces, yo creo, pero si lo has escuchado tantas veces es porque es muy importante. Número uno, para poder desarrollar tu negocio en Immunotech tienes que tener bien claro hacia dónde vas a ir tus metas, o sea, hacia dónde quiero llegar. Y yo sé que lo has escuchado varias veces, que tienes que tener el sueño, que tienes que tener tu sueñógrafo y tienes que tener bien definido hacia dónde vas y qué es lo que quieres. Bueno, lo vas a volver a escuchar otra vez, porque a veces nos entra la información y como no la ponemos en práctica rápidamente se nos sale, se nos van los sueños y bueno, no tomamos acción. Entonces, número uno, ¿por qué ingresaste? Es una pregunta y yo te sugiero que la anotes, que la pongas por escrito, que tengas una libretita y pongas ahí por escrito, ¿por qué entraste en Immunotech? Tú entraste posiblemente por alguna de estas dos razones. Número uno, puede ser porque viste que es una gran oportunidad para generar un ingreso residual, para tener un estilo de vida diferente, para terminar de pagar deudas, para tener libertad financiera. Uno, número dos, porque quieres mejorar tu salud o porque quieres mantenerte sano o porque eres un deportista y quieres mejorar tu rendimiento, ¿ok? Entonces, dos cuestiones, ya sea por salud o sea por negocio, entraste tú aquí a Immunotech. Ahora, si es por negocio, pues bueno, vamos a ver bien claramente por qué entraste, cuáles son, qué es lo que te gustaría conseguir. Vamos a, tienes que escribir tus metas de aquí a un mes, de aquí a dos meses y de aquí a tres meses. Ahorita no nos vamos a ir con metas largas de aquí a cuatro años, que es como mi estilo de vida, está bueno que lo hagas eso. Pero, para este video, vamos a enfocarnos en las metas SMART, o sea, metas cortas, medibles y alcanzables, ¿sale? Entonces, de aquí a un mes, ¿qué es? ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Ok? Pero que sea una, una, una meta lógica, tienes que anotarlo. No, es decir, quiero ganar doscientos mil pesos ya en el siguiente mes, o sea, una meta que en realidad puedas ganar. Si tú dices, no quiero ganar de cincuenta mil pesos el siguiente mes, y sí lo voy a poder hacer. Bueno, ¿alguna vez has tenido tú un ingreso mensual de cincuenta mil pesos? Si no lo has tenido, entonces difícilmente vas a, vas a llegar a esa meta. Pero si dices, bueno, este mes quiero ganar, no sé, diez mil pesos, ¿sí? ¿Ok? Ya los has ganado mensualmente, entonces es muy posible que sí lo puedas ganar en tiempo, en tiempo parcial. Esto es lo más, de lo más interesante, porque no tienes que dejar de hacer tu otra actividad para poder desarrollar este negocio. O sea, tú tienes, tú puedes seguir con tu trabajo, con tus estudios, y a la par, o sea, de forma paralela, empezar a desarrollar tu negocio de Inmunotech. Y bien, en el primer mes puedes generar diez mil pesos extra, claro que sí. Yo tengo gente en mi grupo que lo logró, lo logró más de quince mil pesos desde el primer mes, ¿ok? Entonces, pon la meta financiera. Número dos, ¿qué te gustaría poder hacer con ese dinero? O sea, anótalo. Me gustaría poder pagar una deuda, me gustaría ir juntando para el enganche de un carro, me gustaría comprarme nueva ropa, etc. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Ahora, ¿en qué persona te gustaría convertirte? Porque el negocio de las redes de mercadeo se trata, o más bien, para poder llegar a los siguientes niveles, tú tienes que ir creciendo como persona, como líder, como autoridad, como empresario. Es puro crecimiento en este negocio. ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué tipo de persona exitosa quieres ser para el otro mes? O sea, tú eres Juan, pero ahora el siguiente mes es la versión mejorada de Juan. Ahora, este Juan va a hablar con más seguridad el siguiente mes. Este Juan va a compartir con más seguridad. Este Juan se va a ver mucho mejor. ¿Cómo te gustaría verte? ¿Ok? Anótalo. Anota todo eso. Ok. Eso mismo, para el segundo mes, a lo mejor el segundo mes dices, yo ya quiero llegar ahora. ¿Ok? Lo anotas y quiero tener un ingreso de tanto. ¿Ok? Y luego anotas cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir para de aquí al siguiente mes. Así, por tres meses. Una vez que tenemos definido esos tres meses de metas, vas a ver que el trabajo se va a hacer más emocionante, te va a dar más ganas de trabajar, te vas a despertar con ganas de saltar de la cama y vámonos a contactar a esas personas que necesitamos para poder lograr esas metas. Ok. Ahora, ¿qué necesitas para llegar a cada una de esas metas? Por ejemplo, para el primer mes, pues quieres ganar 10 mil pesos extra. Extra lo que estás ganando. ¿Ok? ¿A cuántas personas o con cuántas personas tienes que compartir este negocio? Pero tienes que anotarlo. Ok. Voy a compartir todos los días con tres personas nuevas. Entonces, si vas a compartir con tres personas nuevas, vamos a suponer que trabajas seis días a la semana, seis por tres, dieciocho, dieciocho personas. Eso por cuatro son cuatro, dieciocho por cuatro serían cuarenta, ocho, cuatro, treinta y seis, setenta y ocho, setenta y seis personas más o menos. Ok. Si tú compartes con tres personas al día, compartiendo con setenta y seis personas en un mes, forzaste que llegas a plata y a oro. Ok. El problema es que la gente o mucha gente pone las metas, pero no lo hace. Es aquí el gran problema. Entonces, hay que tenerlo por escrito. Si vas a hacer tu negocio, entonces hay que, para hacerlo, hay que entrarle con ganas desde el principio. No importa si nada más vas a dedicarle dos horas o tres horas o una hora al día. Hay que hacerlo con ganas y con mucha decisión y muy entusiasmado. Ok. Entonces, vas a compartir tu oportunidad con tres personas al día durante el primer mes para poder obtener los resultados. ¿Sí? Entonces, recuerda, hay que poner las metas. Eso es lo principal ahorita. ¿Sí? Las metas de qué es lo que quieres lograr, porque eso te va a dar esa energía necesaria, ese entusiasmo para poder ir hacia, a lograr las metas, salir a trabajar así con, con ardua energía, ¿no? A lo mejor tú ya tienes tiempo en Inmunotech y no has tenido los resultados que habías querido. Y si no lo has tenido, has tenido los resultados, créeme que no es porque Inmunotech no funcione, ¿eh? Porque mucha gente estamos triunfando aquí en Inmunotech y todos tenemos el mismo plan de, plan de compensación. Todos tenemos el mismo producto. En todos lados la gente es igual, es mentira. No te creas eso, no te comas esa idea o ese diálogo que en esa parte, en esa ciudad donde vives exactamente, la gente no cree. O la gente no tiene dinero. Eso no es cierto. Eso tiene que ver con, con tu liderazgo. Hemos visto tantos casos donde una persona dice, no, aquí no funciona este, el negocio. Y resulta, él dice que en este estado no funciona y resulta que al lado, o sea, en la colonia, en la colonia que está junto a esa persona, allí ya hay uno o dos diamantes en Inmunotech. Entonces, ¿quién no funciona? La gente no funciona o nosotros somos los que no funcionamos como líderes, ¿ok? Entonces, ya no te comas esa historia que ya no esté dando vueltas que, no, es que aquí la gente no cree, aquí la gente es bien difícil. Eso no, no, no es cierto. Entonces, ya se me olvidó por qué te dije esto, pero bueno. Hay que, empieza, vamos a empezar a hacer un trabajo serio. Y bueno, en el siguiente video vamos ya a empezar a ver la parte que tienes que ir haciendo para, para el trabajo. Entonces, pon tus metas, tu meta en el primer mes, segundo mes y en el tercer mes. Y última tarea, bien importante. Pon tú lo que, lo que también le llamamos tus sueños, tus sueños guajiras o tus sueños locos, ¿no? Que son también alcanzables. ¿Qué te gustaría lograr de aquí a seis meses? Ya una meta más grande, ¿no? A lo mejor cambiar de carro, a lo mejor cambiar de casa, no sé, hacer algo nuevo. Pon lo que a ti te gustaría hacer de aquí a seis meses, ¿sale? Y bien, nos vemos en el siguiente video. Te saluda tu amigo Samuel Montero. Chao.